Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los jugos de vegetales salvan vidas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, en episodios anteriores de MetabolismoTV, he mencionado la maravilla que son los jugos de vegetales, específicamente para esas personas que tienen un sistema nervioso excitado. Aquí les enseño una imagen de una máquina de exprimir jugos de vegetales, de hecho es un extractor de jugos se llama. Hay unas máquinas que ofrecen en el mercado muy económicas que son otra cosa, por ejemplo específicamente la marca Bullet, eso es otra cosa, eso no es un extractor de jugos. Cuando yo hablo de extraer jugos, estoy hablando de este tipo de máquina que es una máquina que realmente saca la pulpa hacia un lado y le deja a usted solamente el jugo con todos sus nutrientes. Ese es el tipo de máquina que nosotros recomendamos para aquellas personas que quieren tener así como una transformación de salud porque necesitan el beneficio que proveen los jugos de vegetales. Voy ahí un momentito a la pizarra para explicarles algo importante que deben saber sobre el tema de los jugos de vegetales. Tanto en el libro El Poder del Metabolismo, pero especialmente en el libro de Diabetes hay un capítulo específico donde está hablando de los jugos de vegetales y dando un poco de instrucciones de cómo se prepara un jugo de vegetales. Nosotros hemos visto en la práctica de los NaturalSlim, del sistema NaturalSlim, que aquellas personas que tienen un sistema nervioso, de sistema nervioso excitado, que es un tipo de cuerpo que está bien estresado, que les duele por aquí arriba, que tienen dolor en la espalda, que tienen mala calidad de sueño, que tienen a veces problemas digestivos, que la grasa les cae mal, ese tipo de cosas. Esas personas si los ponemos a tomar jugos de vegetales frescos, se mejoran, pero se mejoran dramáticamente. Estamos hablando así como de regresar como de la muerte a la vida, ¿me sigue? O sea a nosotros nos llegan personas muy deprimidas, que duermen mal, que están siempre cansadas, que tienen alergias, que tienen cosas extrañas y cuando le hacemos las preguntas para ver si tienen sistema nervioso nervioso pasivo o excitado, vemos que generalmente es un sistema nervioso excitado. Si usted quiere saber si su cuerpo, el cuerpo suyo, es pasivo o es excitado, lo que tiene que hacer es ver, búsquese en MetabolismoTV, el episodio número 199. El episodio número 199 es un episodio donde estoy dando las 5 preguntas que le hacen saber a usted si usted tiene un sistema nervioso excitado. La clave es que cuando vea esas 5 preguntas, usted va a ver cuántas de ellas usted contesta que sí. Si contesta que sí, aunque sea a una sola, usted tiene un sistema nervioso excitado. Si pasa como Frank Suárez que tiene un sistema nervioso pasivo, le van a hacer las 5 preguntas, yo se las voy a hacer y si no contesta que sí a ninguna, usted tiene un sistema nervioso pasivo. O sea que con que usted conteste una sola, tiene un sistema nervioso excitado con un indicador o sistema nervioso excitado con 2 o con 3 o con 4 o con 5. Si no contesta ninguna que sí, quiere decir que la carne roja le cae bien, que la grasa le cae bien, que no tiene problemas para dormir, ese tipo de cosas, que son 5 preguntas que las va a ver en el episodio 199, pues usted tiene un sistema nervioso pasivo y esto que le voy a hablar sobre los jugos de vegetales no sería así lo más recomendable para usted. Los jugos de vegetales son jugos de vegetales frescos. Para los que se recomiendan es para los que tienen un sistema nervioso excitado. Los que tenemos un sistema nervioso pasivo podemos tomarnos un jugo de eso de vez en cuando, no hay problema, pero no podría ser una cosa para hacer así todos los días porque nos debilita. O sea el sistema nervioso pasivo es un cuerpo que necesita carne, necesita grasa saturada y necesita proteína pesada para poderse sentir bien, ¿no? Por ejemplo mi esposa Elizabeth que tiene un sistema nervioso excitado, ella tiene 5 de los 5 indicadores, pues necesita sus jugos de vegetales. Mi mamá también necesita jugos de vegetales y todos los días se toma sus 2 juguitos y con eso esa mujer está, por lo menos la mía está preciosa, bonita, se pone la talla que ella quiere, ella la talla 8 que le quedaba bonita, pero a lo mejor le queda la talla 4 que tiene ahora. Fuera de que también puede dormir bien y si duerme bien me deja dormir a mí también, así que todo el mundo gana. Ahora, vamos a hablar un momentito de los jugos de vegetales. Fíjense, los jugos de vegetales como les decía son muy, muy recomendables para las personas que tienen sistema nervioso excitado. Si usted tiene dificultad para dormir, problemas de sueño, nervioso, si tiene depresión, si tiene cáncer, si tiene un metabolismo lento, metabolismo bien lento y también tiene un sistema nervioso excitado, usted necesita los jugos de vegetales. Nada, nada, nada mejor un cuerpo más rápido que los jugos de vegetales si tiene un sistema nervioso excitado. Dentro del sistema NaturalSlim donde atendemos en Puerto Rico por lo menos, también atendemos sobre 2 mil personas a la semana, también hay NaturalSlim en México y lo tenemos en Panamá próximamente a abrir en Costa Rica y luego en Colombia. Las personas que tienen sistema nervioso excitado cuando queremos que bajen de peso rápidamente o que les baje la presión rápidamente o que se les quita la depresión o si ya le anunciaron un cáncer o algo así, los ponemos automáticamente en el jugo de vegetales. El jugo de vegetales fresco, los vegetales que se utilizan es una mezcla, por ejemplo le echa una zanahoria, una, ¿verdad? Si es tamaño regular, si es chiquita, pues pequeña, pues le echa dos, ¿no? Echa pepino o como lo decimos nosotros en Puerto Rico, pepinillo, ¿verdad? Pepino o pepinillo, echa brócoli, echa lechuga, cualquier lechuga o las que usted quiera. Puede echar cualquier hoja verde que usted quiera, echa espinaca. En efecto usted puede tomar cualquier vegetal, cualquier vegetal que a usted le guste y pasarlo por la máquina extractora y va a echar un poquito de cantidad de cada una y se recomienda que se coja un dedito, poquito porque es fuertecito, de jengibre. El jengibre da muy buen sabor, pero además el jengibre es muy bueno para la circulación y para sacar los tóxicos del cuerpo. Yo no sé si usted sabía que el jengibre es familia del ginseng, del famoso ginseng oriental que se usa para la potencia sexual, para un tipo como adaptógeno, ¿no? Entonces básicamente cualquier vegetal, inclusive los frijoles verdes, ¿no? O sea que nosotros le decimos habichualas tiernas en Puerto Rico. Todo eso se puede pasar por el extractor de jugo, pero tiene que ser un extractor de jugo que saque la pulpa aparte. Usted no quiere la pulpa porque el problema con el metabolismo no es un problema de estreñimiento. Si fuera un problema de estreñimiento, a lo mejor usted quería la pulpa, pero para resolver el problema del metabolismo y fortalecer ese metabolismo o ayudar a una persona que tiene cáncer. Por ejemplo hay muchas personas que le ha dado un cáncer. El cáncer es bien común en el sistema nervioso excitado, mucho más común que en el sistema nervioso pasivo. Personas que le ha dado cáncer se han movido a hacerse completamente vegetarianos y a comer puros vegetales y de momento el cáncer se para. Eso pasa porque los vegetales tienen una función tipo curativa, tienen una función tipo nutritiva, o sea nada, nada, nada pone mejor a un sistema nervioso excitado que los vegetales. Vegetales, ensaladas, todo eso que sean hojas verdes, eso es espectacular de bueno. ¿Qué pasa? Todos estos vegetales están llenos de minerales, pero principalmente tienen mucho potasio, que es un mineral bien alcalino. De todos los minerales que hay, de los que se consume regular, este es el más alcalino de todos, ¿no? El pH del potasio es bien alto y bien alcalino, eso saca la acidez del cuerpo y también tiene mucho magnesio. El magnesio participa en más de 300 acciones distintas dentro del cuerpo, ¿no? Y estos dos minerales siempre están escasos para el cuerpo, sobre todo a las personas que tienen cáncer. Entonces usted hace este jugo, se lo exprime y se toma dos vasos al día, dos vasos a la hora que usted quiera. No es que usted vaya a reemplazar una comida con esto, usted va a suplementar. Dos vasos de 240 mililitros o de 8 onzas, dos vasos al día. Un truco para que el jugo le sepa bien, para que le sepa bien es que usted le echa limón, limón verde, lo que nosotros llamamos lima, o si quiere puede utilizar una manzana verde. La manzana verde tiene un saborcito cítrico que hace que todo el sabor de esto mejora. La zanahoria de por sí es dulcecita, así que el truco para que le quede bien es que le eche un poco de limón o de una manzana verde y eso se lo hace sabrosito. Si lo prueba así, usted va a ver que le gusta, pero sobre todo si tiene un sistema nervioso excitado, usted verá que su metabolismo se mejora, empieza a dormir bien, empieza a bajar de peso, se le baja el azúcar si es diabético, todo ese tipo de cosas. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.